Hoy me siento a tu lado Cada vez más Y te quiero a mi lado Cada vez más Cada vez más Sentimientos me pulsan en él Vivo mejor Vivo mejor El mal tiempo no importa Estando contigo es mejor Sé que es mejor Cuando el silencio veta mi sentido No hay escape, no hay salido Hoy te abrazamos con tu mano Para seguir caminando Rumpa los desconocidos Contra el otro, pero contigo Es mi voz Contigo 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 Gracias por ver el video